¿Todo bien? ¿Dónde se llama? ¿Yo? Sí. Ahí hacen pasteles muy ricos. Sí. ¡Ah! ¡Es mi! ¿Qué dijo? ¿Qué sí? Si alguien va a la ver, pregúntale. Hace calor, creo. De musli. ¿Demasiado? ¡Ah! 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 ¿Por dónde queda? ¡Ah! ¡Ah! ¿A ver qué? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué? ¿A ver qué le ibas a preguntar? ¡Ah! ¡Sus casos ya están grandes! Los martes grises son circulares. ¿Es como la cuarticia estrella? ¿Qué es lo? Pero la traductora le tiene que preguntar el mismo, porque no entendió la lengua. ¿Por qué no entendió la lengua? ¡Ah, es que no te leí, güey! ¿Por qué viniste a este lugar? Ya lo he visto. Pues, ¿sí me quedé al despliegue? Porque yo la invité. ¿Por qué? ¿A qué la invitaste? ¿No se llamaba? ¿Por qué? Por adentro. ¿Quién más? ¿Preguntas para ellos? ¿Qué comen allá? Comina. ¿Cuántas palabras? ¿Preguntas para ellos? ¿Pregunta para ellos? ¡Pregunta para ellos! ¿No se llamaba? ¿La llanta para ellos? ¡Gracias!